Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, como ya saben mi nombre es Nelson Álvarez y este es mi canal Nebibrod Y es que en esta oportunidad te traigo una nueva plantilla para tu que vendes chéveres o comida informal O cualquier otro tipo de comida, ya sea una hamburguesa la que quieras vender, esta plantilla te servirá muchísimo Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del video y ahí te dejaré el enlace para que te la puedas descargar Una vez descargada lo único que tienes que hacer es abrir la plantilla Una vez abierta la plantilla te saldrá este mensaje, entonces le das ok, te aparecerá todo aquí Como puedes observar ya te dejo todo listo en carpeta El texto donde tú puedes editar ese texto, si puedes ver aquí yo lo desmarco y entonces desaparece Aquí está para que lo puedas editar a tu gusto También tengo una carpeta donde están las imágenes, donde tú puedes sustituir la imagen por otra que tú quieras También te dejo una carpeta donde están las capas, estas son las que tú puedes observar, las de color rojo Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar tu comentario, también tu maravilloso like Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!